En video quedó registrado el momento en que un polizón pretendía robar a un transportador en el anillo vial entre Girón y Florida Blanca. No obstante, y pese a la oportuna reacción de una patrulla de la policía, el hombre quedó en libertad. Los policías en la reacción lograron interceptar el vehículo, procediendo a realizar un registro a este sujeto al cual se le encontró un arma blanca. Esta persona fue trasladada de manera inmediata a la estación de policía para la verificación de su identidad. Aparte de un compariento por el porte de armas blancas, no fue posible dejarlo a disposición de la Fiscalía porque el conductor no interpuso la denuncia correspondiente. La razón se procedió a imponer por parte de la policía una orden de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia según el artículo 27, numeral 6. Se hace un llamado a todas las personas que utilizan esta modalidad no aceptable para transportarse, llamados o mal llamados polizones, para que sostengan de realizar esta práctica. Las autoridades hacen el llamado a los conductores a no permitir estas prácticas e informar oportunamente a través de la línea 123 o al numeral 767. Víjate. ¡Gracias!